Buenos días, vamos a iniciar. Este es un webinar donde vamos a aprender de termografía, de cámaras gráficas, pero de las cámaras premium, o el por qué manejar algunas especificaciones que vienen en las cámaras en las aplicaciones correctas. Este webinar es parte de una capacitación que recibimos los distribuidores FLIR desde Brasil hasta México, todos los países, el día 12 de este mes de enero, y quise compartirlas. Lo vamos a ver hoy, precisamente la participación del ingeniero Marcio Gávez, donde en un momento dado nos va a hablar precisamente del nivel top de las cámaras, el por qué escoger este tipo de cámaras. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Les agradezco. Bueno, las preguntas serían al final. Nosotros conocemos, no para la especificación de un termovisor, entonces la sensibilidad termal, la resolución y la incertidumbre. Estos tres puntos son los puntos fundamentales, los puntos trascendentales, y debemos siempre saber, conocer de estos temas para poder apoyar a los clientes a hacer una buena especificación del termovisor. Bueno, empezamos aquí por la sensibilidad. Entonces, en una comparación de termovisores de 40 mK, 20 mK, 15 mK, nosotros podemos aquí ver que con 15 mK es posible ver cuatro puntos de calentamiento. Con 20 mK, también vemos los cuatro puntos de calentamiento, pero con un poquito más de ruido. Pero estos cuatro puntos de calentamiento, con una sensibilidad termal de 40 mK, ya no vemos. Entonces, el punto de la sensibilidad térmica, nosotros siempre aconsejamos a los clientes a trabajar con las mejores sensibilidades para que ellos tengan la condición de ver los problemas de forma anticipada. Nosotros, la técnica de la termografía es una técnica de mantenimiento predictiva, donde buscamos identificar posibles fallas de forma anticipada. Entonces, utilizar un termovisor de 40 mK para una falla como esta es dejar de ver y no deseamos que nuestros clientes dejan de ver. En términos aquí de aplicación, si nosotros deseamos ver la diferencia de calor en los brazos de una persona, un detector no enfriado nos posibilita ver. Pero si necesitamos ver la diferencia de calor de las venas, aquí ya necesitamos ver un detector enfriado. Aquí son las cámaras de investigación o las cámaras GF. Entonces, aquí tenemos condición de tener mejor sensibilidad y ver más. En una aplicación donde volamos con una cámara, aquí ustedes tienen un diferencial, un delta de temperatura, que es muy pequeño para esta distancia. Aquí tenemos una distancia de aproximadamente 60 m, ¿no? Entonces, aquí con una sensibilidad termal de 20 mK, utilizando una firma de 10-20, nosotros tuvimos condiciones de hacer una toma de este delta, que es un delta muy pequeño, ¿no? Es un delta de 10 grados. Entonces, en este día, cuando volamos con la T-1020, el cliente también voló con una cámara de 640 x 480, con sensibilidad de 50 mK. Ellos volaron ahí con nosotros con una cámara china, ¿no? Y aquí ellos dejaron de ver estos puntos de calor. ¿Por qué? Porque la cámara no tendría sensibilidad suficiente para ver este punto de pequeño calentamiento. Y cuando nosotros hicimos esta toma y presentamos un reporte al cliente, el cliente, o así, así es una cámara termográfica, ¿no? Porque podemos identificar de forma adelantada este tipo de problema. Porque cuando tú llegas a una inspección y de 150 grados, ahí es algo que, algo falló en el pasado, ¿no? La inspección no fuera bien hecha en el pasado. Porque una inspección con una buena cámara, el cliente tiene condiciones de ver de forma adelantada los problemas. Aquí hay una otra aplicación que es una aplicación muy importante, ¿no? Y es poder identificar con un termovisor de buena sensibilidad a un tema como este, ¿no? Y es un pequeño calentamiento en un maestrador, ¿no? Entonces, este tipo de inspección con un termovisor que ofrezca 40 o 30 miliK, o 20 miliK, o, perdón, o 50 miliK, no es posible ver. Déjase de ver. Y con esta sensibilidad de nivel de 20 miliK, creo que hasta un 30 miliK se puede ver, ¿no? Entonces, mejor sensibilidad podemos ver de forma anticipada. Con relación a la incertidumbre del detector, FLIR es la única marca que ofrece al mercado mundial detectores con incertidumbre de más o menos 1% o más o menos 1 grado. Aquí tenemos en la T1020. Nosotros tendríamos la T660, que fuera descontinuada, ¿no? Aquí hay un espacio para tenernos una cámara de 300 miliK con esta precisión. Yo sé que la ingeniería en Suecia está trabajando ahí para obtener este tipo de incertidumbre en termovisores de 300 miliK. Entonces, creemos que este año vamos a tener aquí un producto nuevo de 300 miliK con esta incertidumbre. En día de hoy tenemos la T1020, o más o menos 1%, o más o menos 1 grado. Y desde la serie CX hasta la T8X, más o menos 2%, o más o menos 2 grados. Donde verificamos la incertidumbre del detector. Esto es hecho en nuestros laboratorios. Esta es una imagen del laboratorio de Brasil. Tenemos un laboratorio con prácticamente los mismos cuerpos negros en México y en Chile. Tenemos una estructura también ahí en Perú, ¿no? Con algunos cuerpos negros. Entonces, Brasil y México y Chile tenemos ahí condiciones de hacer toda la calibración y toda la reparación de las cámaras localmente. La trazabilidad es ALIMET, que es el Instituto Brasileño de Metrología. Entonces, esto es un valor que los que están ahí empezando con nosotros tienen que tomar en cuenta, ¿no? Club y otras marcas, también en una estructura como esta en Latinoamérica. Entonces, es muy importante, después vamos compartir nuestra presentación con todos, que ustedes valoricen esto con sus clientes, mostren esto a sus clientes. Porque este es uno de los grandes valores de FLIR mundialmente y principalmente en Latinoamérica. Cuando hablamos de resolución, aquí tenemos esta imagen, ¿no? De un vulcan donde tenemos una medición aquí de temperatura de 150 grados. Esta medición está correcta, seguro que no, ¿no? Aquí estamos con un problema de resolución y el tamaño del píxel que estás haciendo la toma de temperatura aquí es un píxel muy grande. Entonces, estamos con una distancia inadecuada para este tipo de aplicación. Aquí tenemos un ejemplo con tarjetas electrónicas, ¿no? Este es un error que es muy común en el mercado. Hay clientes que compran cámaras de baja resolución para este tipo de inspección porque pensan, mira, voy a hacer una pequeña inspección en una tarjeta electrónica. Aquí es donde tenemos las mayores fallas de medición de temperatura. Porque una baja resolución nos mostrará un píxel que estás metiendo la temperatura del componente y de todo lo que está alrededor. Y esto nos muestra una temperatura aquí de 31.1 grados. Cuando mejoramos la resolución del detector, la medición mejora, ¿no? Pero sigue con un error. Cuando llegamos a la resolución ideal, que es tener al menos un píxel cubriendo 100% de la temperatura del componente que deseamos inspeccionar, ahí llegamos a una temperatura de 49 grados. Entonces, mira, si un investigador de una universidad está haciendo aquí una... defendiendo una tesis, ¿no? Estás escribiendo ahí algo para la comunidad científica mundial y concluye que la temperatura es de 31, cuando al revés, es casi 50. Este investigador está demostrando efectos erróneos, ¿no? Esto es muy malo. Y nosotros como vendedores, ¿no? Como responsables por la especificación de la cámara, no debemos participar de este error, ¿no? Nosotros tenemos que mostrarle al cliente que la resolución espacial adecuada es esta y no es esta, ¿no? Porque los clientes que compran por precio, ¿no? Corren este riesgo, ¿no? De comprar algo que no cumple con el mínimo de la especificación. Aquí un otro ejemplo, ¿no? Y este es el ejemplo que la mayor parte que están ahí participando con nosotros vive todos los días. Y son las inspecciones en subestaciones, porque aquí tenemos las distancias más largas, ¿no? Entonces, aquí si estamos a una distancia donde el tamaño del píxel es grandoto como esto, ¿no? Y tenemos el cielo al fondo. Y estás aquí alrededor de menos 20, menos 40 grados. ¿Qué puede pasar aquí? La cámara termográfica va a tomar la medición del promedio de esta región. El promedio de energía de esta región es una combinación de esta parte aquí de los menos 40 con esta parte aquí que puede estar a 150 grados, por ejemplo. Fíjate, 50 con menos 40 va a mostrar quizás 30 grados, 40 grados. Y el inspector no está bien, ¿no? Pero en realidad aquí es un error de resolución, de cálculo de resolución. Entonces, estamos a una distancia mayor que la distancia aplicable a este termovisor. ¿Qué es el ideal? El ideal es tener una resolución donde algunos píxeles están cubriendo 100% de la región caliente de la conexión, ¿no? No basta un píxel. El ideal es algunos píxeles, ¿no? Aquí tenemos un resultado de un experimento que hicimos con un cliente, ¿no? En la calle. Nosotros fuimos con una T660 en este momento, ¿no? Con lente de 25 grados. Y con lente errónea, nosotros inspeccionamos la temperatura de 53 grados en esta conexión, ¿no? Cuando cambiamos lente para lente correcta, que debería ser lente de 7 grados, nosotros hicimos la toma de 89.5 grados, 90 grados. Entonces, cuando comparamos 90 grados con 53 grados, las tomas de decisiones de los inspectores son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, aquí, un 53 grados comparado con la temperatura de referencia de más o menos 30. Entonces, nos muestra un delta ahí de 23 grados. Aquí, 90 grados comparando con 30 de referencia son 60 grados. 60 grados en todo el mundo es una falla y es muy grave. Es una falla para corrección de pronto, inmediato, próximo día. Entonces, aquí, yo me acuerdo, ¿no? Yo hice estas tomas, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Cuando nosotros mostramos este delta, esta temperatura altísima, el cliente se desesperó y de pronto solicitó un mantenimiento en esta conexión. Y aquí, ellos ya habían inspeccionado con cámaras de menor resolución y no habían ubicado este tipo de falla. Entonces, aquí, cuando nosotros mostramos que ellos estaban fallando, ¿no? Utilizando una cámara de resolución inadecuada, ellos cambiaron la especificación de las cámaras y empezaron a usar cámaras de 300.000 píxeles con lente de 7 grados para estas distancias. Ahí, la pregunta, ¿no?, que recibimos todos los días, ¿no? Todos los clientes nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la distancia de medición? Y aquí, es complejo, ¿no?, contestar esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? No existe distancia máxima. La limitación de distancia está en función del tamaño del objeto. Entonces, este termovisor que está en la pantalla es de 1.3 miliradianes. Entonces, ¿qué este termovisor ofrece al usuario? Oferece un píxel de 1.3 milímetros a cada metro de distancia, ¿no? Entonces, aquí tenemos a 10 metros 13 milímetros de píxel, ¿no? A un metro tenemos 1.3 milímetros de píxel. Y esto es la medición del tamaño de un píxel. Ahí tenemos la definición, ¿no?, del IFOV, el Instantaneous Field of View, que es el campo de visión de un píxel, ¿no? Entonces, si nosotros especificamos a nuestro cliente, ¿no?, que para inspecionar, por ejemplo, un cable de 13 milímetros a 10 metros de distancia, que este termovisor que estamos aquí en la pantalla cumple. No cumple, ¿por qué? Porque es imposible meter este cable de 13 milímetros en el centro del píxel de la cámara. Y por más que seamos los mejores, ¿no?, a 10 metros de meter este cable aquí al centro, ¿no?, vamos a tener cuatro bordes, ¿no?, donde la temperatura va a estar, quizás, la temperatura del cielo, y es menos 40. Entonces, vamos a errar. Aquí no vamos a medir de forma correcta la temperatura. Entonces, hay una teoría en termografía, ¿no?, que es la teoría del NFOV, que es el campo de visión de medición. Y el mínimo, el mínimo que debe ser considerado es tres veces el IFOV. Entonces, siguiendo esta regla, esta plática, ¿no?, en termografía, nosotros vamos a tener la certeza que al menos un de los píxeles va a inspecionar 100% del cable de 13 milímetros que nosotros estamos utilizando aquí como un ejemplo. Entonces, si estamos con un cable de 13 milímetros de diámetro, y vamos a cumplir con esta regla, y tenemos en nuestras manos este termovisor, ¿no?, les invito a meter ahí en el chat cuál es la distancia correcta de inspección. ¿A qué distancia podemos estar con este termovisor para inspecionar un cable de 13 milímetros cumpliendo con el MFOV de 3 para 1? El primer que enviar va a... va a ganar una cervecita cuando yo viajara a un país de... De todos, ok, una cervecita. Ah, gracias. Mira, 3.3 metros. 3.3, congratulaciones. Que es 10 metros entre 3, que son 3.3. Tome nota, Teresa. Distribuciones, no conozco el doña. Congratulaciones, perfecto. Entonces, para cumplir la inspección de este cable, ¿no?, de 13 milímetros, cumpliendo el MFOV de 3 para 1, es muy simple. Los 10 metros entre 3, resulta 3.3 metros, que es la distancia donde debemos estar con este termovisor. Aquí, ¿cómo calcular la resolución espacial? Entonces, esto es importante que ustedes sepan, ¿no?, cómo calcular. Y en el CustHelp, nosotros tenemos todos los cálculos de IFOV para todos los equipos, ¿no? Pero es muy importante que los vendedores de termografía sepan cómo calcular. Entonces, el IFOV, que es el campo de visión instantáneo del termovisor, es igual al campo horizontal de la lente, entre el número de píxeles horizontal multiplicado por 17,5. Y esta es una constante para la conversión de grados para milirradianos. Entonces, vamos a tomar como ejemplo un termovisor de 10-20 con lente de 12 grados. Este termovisor ofrece resolución de 1024 por 768. Entonces, ¿cuál es el número que nos importa? Es 1024. Entonces, tenemos 12 grados, que es el campo de visión horizontal, y 1024, que es el número de píxeles horizontal. Entonces, haciendo los cálculos aquí, 12 grados entre 1024 multiplicado por 17,5, 0,21 milirradianos. Un otro concepto que es muy importante que ustedes tengan, ¿no?, es que un milirradianos es igual a un milímetro por metro. Esto para los cálculos de distancia, cuando ustedes tienen y llevan en consideración esta conversión de unidades de milirradianos para milímetros por metro, todo queda más sencillo, ¿no? Entonces, el MFOV teórico, que es los 3x3, ¿no? Nosotros multiplicamos 3 por el IFOV de 0,21 y llegamos a 0,63 milirradianos. Entonces, aquí un ejemplo, una distancia, ¿cuál es la distancia ideal para la inspección de un objeto de 40 milímetros? Y es, en general, una conexión de una línea de transmisión. Hay conexiones un poco mayores, hay conexiones un poco más pequeñas, pero 40 milímetros es un promedio interesante, ¿no? Entonces, 40 milímetros entre 0,63. Entonces, para calcular la distancia, es el tamaño del objeto entre la resolución de medición, 40 entre 0,63 y 63,5 metros. Esta es la distancia máxima de inspección para un objeto de 40 milímetros utilizando una T-1020 con lente de 12 grados. Ahí hay un concepto que es un concepto muy utilizado en termógrafos más expedientes, ¿no? Y por las empresas que quieren, que desean hacer inspecciones en un intervalo de tiempo un poco mayor, ¿no? ¿Qué es? Es bajar la distancia de inspección trabajando con un MFOV de 5 por 5. Entonces, cuando ustedes convencen los clientes a calcular el MFOV a través de 3 por 3, 5 por 5 píxeles, nosotros llegamos a una distancia más pequeña. Entonces, el cliente necesita inspeccionar más cercano. Entonces, a través de los 63 metros, tiene que acercarse a 38 metros. Esta es una inspección donde la toma de temperatura va a ser mejor. Aquí vamos a tener efectos de la física, ¿no? Efectos de la posición de la conexión versus el ángulo del termovisor. Aquí vamos a tener una captura de más píxeles. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si el conector está totalmente perpendicular, ¿no? Al lente del termovisor, esto es bueno para la inspección, pero por la ley de Murphy, ¿no? Siempre el termovisor va a estar con un ángulo diverso. Y el conector también, ¿no? Entonces, esto es una componente adicional de error que los 3 por 3 píxeles no están cubridos. Y aquí los 5 por 5 ya apoya al cliente a hacer una inspección mejor independiente de estos efectos de la física, de la posición, de la no perpendicularidad de la conexión inspeccionada con el termovisor. Acá en Brasil, nosotros ya tenemos ahí varias empresas, los mayores, utilizando este concepto de 5 por 5. Y ellos, para tomar la decisión, ellos compararon 3 por 3 y 5 por 5. ¿Y cuál fuera la conclusión? Utilizando 5 por 5, ellos, al revés de hacer una inspección a cada 3 meses, ellos tuvieron la condición de aumentar para 6 meses. Entonces, aquí, ¿cuál es la sugerencia que ustedes pueden dar a los clientes? Estudiar, bajar la distancia, trabajar con cálculos de 5 por 5, al revés de 3 por 3, para comparar los resultados. Los que compararon, tomaron la decisión de cambiar las distancias de inspección. Aquí, algunos ejemplos, ¿no? De cálculos de resolución. Entonces, los 4 centímetros de línea de transmisión. Aquí, la cámara más apropiada es definitivamente la T-1020, que permite al usuario, en 3 por 3, trabajar con 63 minutos. Para una inspección en línea de distribución, sugerimos una resolución al menos de 6,40 por 4,80 utilizando lente de 14. ¿Por qué? Porque aquí podemos inspecionar hasta 13 metros. Aquí, estimados, aquí es muy importante que ustedes tomen en cuenta esta definición. Porque aquí, en casi todo el mundo, los clientes de distribución de energía toman decisiones de comprar termovisores de 320 por 2,40. Y van a la calle a hacer inspecciones y no ubican mundos calientes, no ubican fallas. Y las fallas empiezan a pasar. La imagen de las distribuidoras de energía baja porque ellos tienen ahí fallas de fornecimiento de energía, clientes con producción parada, clientes perdiendo material. Entonces, aquí es muy importante el convencimiento de los clientes para que no utilicen termovisores de 320 por 2,40 y utilicen al menos 6,40 por 4,80. Y en tableros, ¿no? Aquí es otra definición. Hay varios clientes que, no, mira, es solo un tablero con conductores ahí pequeñitos. Voy a utilizar un termovisor más sencillo, más económico. Aquí es el punto donde varios clientes fallan. ¿Por qué? Para inspeccionar un conductor de 5 milímetros, necesitamos al menos de la resolución de 320 por 2,40 con lente de 24, para poder, por seguridad, estar ahí alrededor de un metro de distancia y al menos 3 por 3 píxeles. Si aquí calculamos 5 por 5 píxeles, aquí la distancia es aún más próxima, ¿no? Entonces, es importante hacer los posibles con los clientes durante las pláticas antes de cotizar, antes de ofrecer modelos, ¿no? Entonces, escuchar al cliente cuáles son las aplicaciones y yo siempre procuro calcular en las dos situaciones, 3 por 3 y 5 por 5 y comentar con los clientes que hay ya varios utilizando técnicas de mantenimiento basado en 5 por 5 píxeles. Aquí nosotros hicimos un estudio de resolución para comparar la E95 con la T640 y la T1020 en un punto de calentamiento en una línea de distribución. Con la E95, lente de 24 grados, nosotros aquí ubicamos un delta, ¿no? de 15,5 grados, ¿no? En el mismo momento, en la misma distancia, nosotros inspeccionamos con la T640. De los 15,5, saltó a 21 grados, ¿no? Y al mismo, en el mismo momento, hicimos la toma con la T1020. Entonces, la T1020, aparte de una imagen más clara, una imagen más definida, con esta resolución aquí, no fantástica, nosotros ubicamos aquí 29.2 grados. Entonces, cuando comparamos, ¿no?, el resultado de las tres cámaras, nosotros vemos que la E95, el mayor delta, 15,5, la T640, 21, y la T1020, 29. Aquí hicimos, para un cliente que inspecciona normalmente a 18 metros, ¿no? No es la realidad de todos los clientes. Hay varios clientes que inspeccionan a 12 metros. Acá en Brasil, el normal son 12 metros. Con 12 metros, una cámara con la especificación de la T640, ya cumple. Pero a 18 metros, si el delta crítico para reparación es mayor que 25 grados, ¿qué pasó con la inspección, el resultado de la E95? No es crítico. De la T640. Tampoco se ubica la realidad, la medición correcta, con una T1020, a esta distancia de 18 metros, ¿no? Entonces, aquí, aquí es muy importante con este ejemplo, ¿no? Y es algo que nosotros motivamos a todos, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos a ustedes cámaras con precios especiales de demostración y es para ir a la calle, ¿no? Tomas de temperatura, comparando con cámaras de la competencia, comparando con cámaras de menor resolución, de mayor resolución, para convencer al cliente a comprar la cámara más adecuada. Y aquí nosotros, siempre, ¿no? Adoptamos la técnica del Excel. Entonces, aplicaciones donde tenemos la oportunidad de ya empezar con la T1020, ¿no? Empezamos con la T1020. Y ahí, cuando el cliente nos llega, nos regresa, mira, la T1020, no alcanzamos el presupuesto. Ahí bajamos, el día de hoy, para la T860, ¿no? Porque la T640 ya está descontinuada. Pero siempre intentamos vender la cámara más completa, ¿no? La cámara que ofrece la mejor sensibilidad, la mejor incertidumbre y la mejor resolución para cumplir con todas las distancias de inspección. Otro punto muy importante es la tasa de actualización. Nosotros sabemos que los amarillos, ellos, para no tener licencia individual, de exportación desde Estados Unidos para Latinoamérica, ellos cotizan siempre 9 Hz. Nosotros, como tenemos licencia automática para los 30 Hz, y tenemos aquí, en Brasil, tenemos en México, tenemos, esto ha permitido la venta por toda la parte, ¿no? Nosotros siempre vamos a meter en las especificaciones 30 Hz. y 30 Hz para inspecciones donde hay movimiento, ¿no? Es trascendental. Entonces, no se inspecciona una línea de distribución de energía con una cámara de 9 Hz. Es imposible, porque hay este efecto, ¿no? y es este blur. Este blur es prejudicial para la medición de temperatura, porque la medición de temperatura está errónea en esta imagen, y la calidad de la imagen. La calidad no es la calidad de imagen de alguien que debería ir a hacer una inspección. Aquí tenemos una pregunta y esto relaciona la T10 antes de la T860. Sí, si el cliente tomara las inspecciones por la noche, porque la T10 no tiene viewfinder. Y nosotros vamos a hablar, ¿no? Después, cuando yo regresare en la plática de productos, ¿no? Y la T860 para una inspección durante el transcurso del día, ¿no? Es mejor que una T10 utilizando un lente, por ejemplo, de 6 grados por la presencia del viewfinder. Gracias por la pregunta. Hablemos un poco aquí del MSX, ¿no? El MSX es una patente de FLIR y esto les sugiero que pongan siempre en todas las especificaciones. Todas las licitaciones tienen que tener MSX. Acá en Brasil nosotros utilizamos un juego de palabras, ¿no? Para no escribir MSX. Nosotros escribimos imagen multispectral con combinación de imagen termal y visual mostrando los detalles de las conexiones. Entonces, es un juego de palabras, ¿no? nosotros tenemos un filtro pasa alta, Este filtro pasa alta, diseña todos los bordes de la imagen visual en conjunto con la thermal. Entonces, aquí tenemos todos los detalles, todos los detalles de la imagen visual diseñada sobre la imagen thermal. Manuel, ¿tú puedes cerrar su cámara, por favor? Gracias. En una aplicación práctica, en un tablero, cuando tú ves aquí este punto de calor, es muy complejo identificar cuál es la conexión que estás con este punto de calentamiento. Hay técnicas en nuestras cámaras y en las cámaras de algunos de la competencia que tú puedes aquí tener este picture in picture, ¿no? La parte thermal y no la parte visual. Pero sigue aún difícil de ver cuál es la identificación de la conexión que estás con calentamiento. Podemos utilizar este player que también combina, ¿no? Las dos imágenes. Pero cuando utilizamos el MSX, es sencillo, ¿no? La conexión con calentamiento es la conexión número 22. Aquí cuando yo mostro este tipo de imagen para usuarios, para termografistas, ¿no? Para inspectores, ellos se quedan ahí, ¡ah! Necesito de una cámara con esto. Porque ya fallaron en inspecciones en el pasado, haciendo una reparación en la conexión 24, quizás en la conexión 20, porque no identificaron con certeza, ¿no? ¿Cuál era la conexión con calentamiento? Entonces, este tipo de recurso MSX es un valor de FLIR que ustedes deben siempre utilizar a nuestro papel. El Ultramax, esta es también una técnica que está en proceso de patente de FLIR. Es una técnica que se puede decir que es una superresolución, pero en realidad es más que una superresolución. porque, por ejemplo, las marcas texto y la cámara que FLIR ofrece, que es la Genomics, que es la alemana, ellos tienen una técnica de superresolución, que es una extrapolación de los píxeles. Entonces, una extrapolación de los píxeles no es una técnica como el Ultramax. En el Ultramax, nosotros tenemos una combinación de 16 frames. Entonces, cuando ustedes están con la cámara configurada para el Ultramax, y ustedes hacen la toma, es importante que ustedes movan la cámara. Porque una vez que ustedes presionan el botón para hacer la toma, el algoritmo va a hacer la toma de 16 imágenes y con una contribución mayor de los píxeles en el objeto. Y el algoritmo de Ultramax va a combinar disminuyendo el ruido, aumentando la resolución en cuatro veces, y esto nos brindará más detalles de objetos más pequeños. Entonces, cuando comparamos aquí imágenes sin Ultramax y con Ultramax, tenemos mejor calidad de imagen. Y utilizando el DDE, que estás en el software Research, y también estás en el Thermal Studio, nosotros podemos tener detalles de las formas. Y aquí nosotros, en mi pantalla se puede leer, creo que ustedes también pueden leer, 320-000-800. Esto no es MSX. Esto es Ultramax más el DDE. DDE significa Digital Detail Enhancement, que es la mejora digital de los detalles de todas las formas. Entonces, cuando regresamos a la imagen original, no vemos los detalles en las bordas, no vemos los números que se puede ver utilizando el Ultramax y el DDE. Aquí tenemos la medición de temperatura. Nosotros también tenemos un gancho utilizando el Ultramax. Mira, aquí, lente de 7 grados, sin Ultramax. Medición de temperatura, 83 grados. Aquí con Ultramax, 89 grados. Entonces, aquí vamos a hacer un cálculo, ¿no? 89.5 contra 83.2. 7,5% de mejora en la medición de temperatura. Entonces, esto es algo muy importante para una inspección. Entonces, el Ultramax, aparte de tener una calidad de imagen, que ustedes pueden comparar, esta imagen es mucho mejor, más limpia que esta imagen. Y son imágenes tomadas en el mismo momento, ¿no? Aquí la resolución es 640 por 480. Y aquí es el doble, ¿no? Entonces, los 640 van para 1280. Y aquí los 480 van para 960 píxeles. Entonces, aquí tenemos 4 veces más píxeles que aquí. Aquí tenemos todos los ruidos quitados, ¿no? Y entonces, la combinación de la radiación de los 16 frames, de las 16 imágenes combinadas en el algoritmo. Entonces, aquí me gustaría que todos no comprendiesen la técnica. No es una técnica simple de superfluo. Sí, una combinación de 16 frames para mejora de resolución, para quitar ruido y, por consecuencia, una mejora en la medición de temperatura. Entonces, aquí me gustaría que, si alguien ahí, si no quedó claro, ¿no? El MSX o el Ultramax son los dos puntos clave para cerrar los candados a nosotros. Que escriben en el chat. Yo explico una vez más y podemos platicar un poco más y quitar todas las dudas de estas dos técnicas, ¿no? Del MSX y del Ultramax. Si alguien tiene alguna inquietud, escriben en el chat y hablamos un poco más de estos dos puntos importantes. Bueno, todos. Carlos nos escribe que, por favor, es importante. Y es importante, Carlos. Ok, ok. Entonces, volvemos aquí rápidamente, ¿no? Esta técnica, ¿no? La técnica del MSX. Cuando ustedes ven estos detalles, ¿no? Aquí el número 18, el número 20, el número 22, ¿dónde ven estos números diseñados en la imagen termográfica? Estos números ven de la cámara visual. Entonces, aquí es un punto que es muy importante, es que tengas iluminación durante la toma. Nuestras cámaras traen luces, traen LEDs, que en un tablero donde estás un poco oscuro, es muy importante que ustedes pongan las luces para iluminar el tablero. Una vez que la cámara visual ve los detalles, el filtro pasa alta, va a diseñar los detalles en la imagen termográfica. ¿Es mandatorio hacer la toma con el MSX activado en el momento de la toma? No, no es. Entonces, una vez que ustedes hacen la toma, todos los modos, picture in picture, la cámara visual, la cámara termal, el modo MSX, el modo de blending, todos están activados en la imagen, porque la imagen trae metadados. Y estos metadados, que son datos que están aquí, en el JPEG radiométrico, ustedes pueden activar en el JPEG o en el Carnautico. Entonces, ¿qué puede pasar de malo en una sección como esta, de no saber estos números, estos detalles? Es faltar iluminación. Entonces, cuando ustedes están haciendo una demostración, es importante que el MSX esté activado, para que ustedes vean, mira, la identificación, aquí estás. Si no estás, encender el LED para tener iluminación, y no fallar con la toma. Porque es muy malo, ¿no? Tú vas a la planta del cliente, hace las tomas, y no ve que si diseñó o no diseñó. Y ahí, cuando llega a la oficina para mostrar la inspección, no se ve los detalles, estos malos, ¿no? Entonces, aquí es un consejo importante. Con relación al Ultramax, aquí un otro consejo, un detalle, ¿no? Que ustedes pueden platicar con sus clientes. Para esta toma, aquí que hicimos, hicimos esta toma con la cámara en las manos. No es necesario que la cámara esté en un triple A. Y hay palabras pequeñas, ¿no? En el manual de instrucciones del RUC, de las cámaras que traen superresolución, y la cámara debe estar en un triple A para funcionar con las otras dos opciones. Entonces, la técnica del Ultramax no es una técnica simple de extrapolación de píxeles. Es una técnica de combinación de los 16 frames de la toma. No, la cámara debe estar en sus manos cuando tú estás inspeccionando en la distancia apropiada para tener enfoque, ¿no? Entonces, la cámara sí puede estar en un triple A. No hay temas, no hay problemas, ¿no? Pero con la cámara en sus manos, la contribución de los píxeles vecinos es mejor. Entonces, para esta imagen, ¿no? Y nosotros tenemos aquí la mejora en temperatura. Esta sí es importante que la cámara esté no en un triple A, y sí, en sus manos. Ah, perdón. Aquí hablé como un tripode. Perdón. Es que mi portuñol falló. Ok, vamos adelante. Aquí, algunos consejos importantes, que estos son del nivel 1 del ITC. Y aquí, un consejo a todos, ¿no? Que aún tienen la oportunidad de certificarse en termografía nivel 1. Esto es muy importante. Todos los, o la mayoría de los vendedores de FLIR alrededor de Latinoamérica, en alrededor del mundo, son certificados. Yo soy nivel 3. Al menos, nivel 1, ¿no? Para empezar, es deseable. Nivel 2. Y ahí ustedes pueden utilizar esto en especificaciones, en licitaciones. Y ustedes, con este diferencial de certificación, aparte de tener más conocimiento de la técnica, ustedes van a pasar a los clientes una tranquilidad mayor, ¿no? Los clientes van a ver una demostración de alguien que conoce de la técnica, ¿no? No es simplemente de un vendedor de producto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los intocables en la termografía? ¿Qué son los intocables? Que no se puede cambiar después. Porque emisividad se cambia después. Temperatura reflejada se cambia después. Entonces, hay varios parámetros en la termografía que se puede cambiar después en la aplicación, en el software, en el Windows, en el Thermostudio. Pero el enfoque no se puede cambiar. La composición de la imagen tampoco. Y el rango de temperatura tampoco. Entonces, el enfoque. Aquí tenemos dos imágenes, ¿no? Aquí una imagen bien enfocada, una toma de temperatura de 469 grados. Una imagen que no está bien enfocada, 437. Entonces, aquí tenemos un error. En general, vamos a tener mediciones de temperatura con resultados más bajos. Porque la falta de enfoque no trae 100% de la radiancia del objeto para la cámara. Entonces, se perde radiación infrarroja una vez que la cámara no está bien enfocada. Entonces, el enfoque es el primero de los intocables en la termografía. Y esto es un punto que ya vi demostraciones de la competencia, por suerte, no de nosotros, ¿no? De imágenes sin enfoque y con reportes. Entonces, es increíble, ¿no? El enfoque es algo que no podemos fallar. Siempre tenemos que enfocar bien la imagen para enfocar bien la venta. La composición de la imagen, ¿no? Mira, una imagen como esta. Tenemos aquí un punto de calentamiento en una conexión y en una subestación. Ok. Esto nos muestra que hay calentamiento. Pero, ¿cuál es el delta comparado con las otras fases? Porque aquí solo tomamos una fase, ¿no? Entonces, para hacer un reporte donde se puede comparar, ¿no? Tenemos que enfocar, tenemos que tener en la imagen al menos las tres fases. Y aquí sí podemos hacer un reporte y calcular todos los deltas de temperatura, ¿no? Porque aquí quizás el ajuste de la imagen nos muestra un cierto calentamiento. Pero aquí en esta imagen, ¿no? Aquí tenemos una temperatura absoluta de 64 grados. Entonces, aquí sí tenemos calentamiento. Pero ya hay imágenes donde se ve un cierto calentamiento. Pero es un calentamiento normal en función de la carga del circuito que está en este momento. Entonces, aparte de hacer la toma de la imagen, de conocer las temperaturas, debemos siempre conocer la carga del circuito para poder concluir algo, ¿no? Porque quizás no sea un calentamiento, sea normal de este componente, ¿no? Entonces, composición de la imagen, muy importante. Ángulo de la toma. Este es un ángulo. No es un ángulo ideal, ¿no? Porque aquí la profundidad de imagen, vean, aquí tenemos más cercano y allá más profundo, ¿no? Pero hay subestaciones que son muy complejas de hacer una toma de forma perpendicular de las tres conexiones. Pero siempre tenemos que ser más perpendicular a las conexiones. Porque ahí tenemos la profundidad de medición, la profundidad de campo igual. Porque aquí, aparte, ¿no? De quizás una perda de radiación por el ángulo, tenemos este tema de la profundidad de campo. Entonces, es un buen ejemplo, ¿no? Donde se ve las tres fases, pero el ángulo no es de los mejores. Entonces, hay nivel dos, y cuando ve una imagen como esta, mira, parece que haga una nueva inspección y me traiga con un ángulo mejor que este. Y el rango de temperatura. Este, yo creo, yo creo que es una de las fallas que se ve ahí demasiado, ¿no? Porque todos los termovisores tienen dos o tres rangos de temperatura. Entonces, los inspectores tienen prisa. Los inspectores quieren ir a la planta y hacer las tomas y regresar a la oficina para empezar a jugar con el software para llegar a los reportes, ¿no? Si tú, es una toma como esta, ¿no? Donde, este box 3, estás mostrando una temperatura aquí, mayor que 150 grados. Estás mostrando aquí este símbolo, que es un símbolo de error, porque el rango estás excedido, ¿no? Porque el rango es de menos 25 a 135. Aquí, el inspector falló. Aquí el inspector tiene que regresar a la planta y hacer una nueva toma, cambiando para el rango número 2. Y quizás para el rango número 3, porque estos 150 es una amostra de saturación. Pero no es que la temperatura está en 150. Aquí la temperatura puede estar 150, 152 o puede estar 500 grados. Entonces, cuando ustedes ven en la pantalla de la cámara un símbolo de advertencia como este, rojo, mostrando que el rango está excedido, de pronto cambia para el próximo rango. Si cambió al próximo rango, que es hasta 650 grados, y llega a los 650 y sigue rojo, cambia una vez más para el próximo rango. Y algunas cámaras van a 1.200, otras a 1.500 y otras a 2.000 grados. Entonces, esto es muy importante. Un termografista que falla en una toma con rango inadecuado, para nosotros es una falla muy grave. Y ya recibimos reportes de demostración con este tipo de falla. Entonces, cuando ustedes demuestran al cliente, y muestran al cliente que la temperatura estaba ahí, aquí en este ejemplo, los 150, el cliente en realidad no tiene la información de cuál es la temperatura real de este tipo. Aquí puede estar a 500 grados, como estás en el ejemplo. Entonces, es muy importante que los intocables, ¿no? Entonces, vamos a escribir en el chat, cuáles son los intocables en la termografía, ¿no? Una cervecita, ¿no? Teresa, estoy con, con, voy a tener que pagar varias cervezas, ¿no? Gracias, enfoque. Rango de temperatura, enfoque y composición. Gracias, gracias, gracias. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues aquí, hasta aquí termina esta, esta grabación, donde en un momento dado, pues, estamos nosotros, nosotros, haciéndoles partícipes de esta, de esta capacitación que tuvimos, precisamente, el 12 de enero. Entonces, nosotros, si tienen alguna duda, favor, hacérmela llegar al correo o al WhatsApp, para que, este, contestársela. Y también, los quiero invitar para la próxima semana, donde continuaremos con esta capacitación. En este caso, vamos a ver ya las cámaras que, de volumen, que son las que manejamos, principalmente, y que tenemos de stock. Y esta capacitación también va a ser una intervención del ingeniero Donato, el ingeniero Bonato Danilo, que, que él se encuentra en Brasil, que es el, el director de, de lo que son las cámaras de volumen. Gracias.